Nos vemos desde hace muchos años, tuvimos un proyecto muy bonito, grabamos un disco, la verdad también muy bonito. Estuvimos juntas en Telefórmula, en México Canta y Encanta, al principio del programa. Y bueno, pues aquí estamos como siempre, apoyando a Julia con una carrera, bueno, pues de toda una vida. Estaba leyendo en su perfil de Facebook que próximamente ya viene otro aniversario luctuoso de su señora madre. Ay, ya es mañana. Ah, ya viene, ya es mañana. Ya, el 24 de marzo murió hace 26 años. ¿Qué significa para usted este día? Me imagino que es algo difícil. Sí, 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 es difícil, ¿no? Es difícil y sobre todo, bueno, porque estamos hablando de una mamá pues sumamente importante, ¿no? Una mamá que sigue, la verdad, estando en el recuerdo de muchísimos mexicanos que ha trascendido de una manera verdaderamente importante en la historia musical de un país como México. Y pues yo, por ejemplo, pues ahorita estoy ante ustedes, pues mencionando su partida que se va a cumplir ya mañana, ¿no? ¿Cuántos años haces? 26 años. ¿Cómo va la serie, señora? Lo de la serie, bueno, es que yo no he tenido todavía comunicación con Kay del Castillo, que la verdad pues sí me gustaría poder platicar con ella, porque ya existe un libro que yo escribí. Y pues qué mejor, la verdad, si digo, no es lo mismo sacar la vida de un gran personaje, pues con una biografía del internet, ¿no? Aquí ya hay un libro, pues bastante extenso en donde pues sí hice un gran trabajo. Ay, sí, ¿no? Este, y bueno, pues, pues ojalá. ¿Le gustaría que Kay del Castillo la encarnara? ¿Le gustaría que me interpretara? Es que me preguntaron. ¿Le gustaría que Kay del Castillo interpretara a Lola La Grande? Sería paradisísima, ¿no? Pues sí, claro, digo, a mí en lo personal, pues digo, como ya lo he dicho en los medios, pues qué bonito, la verdad, que, pues que se interese en la gran figura de Lola Beltrán, ¿no? Y sobre todo, pues actrices con también con una gran trayectoria y es una, además siendo una actriz joven, ¿no? Entonces, pues, pero yo creo que sí sería muy importante, pues obvio que pudiéramos, este, hablar. Es que justo decía que no había hablado con ella. ¿Era para proponerle que personificara a su mamá o ella como productora realizar esta serie, señora? Lo que pasa es que, así, o sea, a mí me gustaría que tanto ella o quien desea hacerlo, obvio a mí me interesa mucho una serie, pero que sí se desprenda el guión del libro escrito por mí. De hecho, Kate, el que estudió en una conferencia dijo que a ella le gustaría mucho, precisamente porque se identifica y tiene puntos de encuentro con la personalidad de su madre. Sí, 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 bueno, como lo comento, digo, para mí en lo personal sí es muy importante porque, pues, la figura de Lola Beltrán, pues, primero fue una mujer con una gran personalidad, ¿no? La verdad imponía, ¿no? Era una mujer mucho más como tú, imagínate. ¡Qué honor, señora! Mire, véanla, véanla. No, de veras, y eso que no traes tacones. No, pero una mujer grandotota, medía unos setenta y cinco descalza, imagínate. Pues ya tenemos a la propiedad. Señora, Elena, precisamente hablando de series, ¿qué opinas acerca de la serie de Vicente Fernández que actualmente está, la bioserie, pues, no autorizada? ¿La has visto? Pues sí, sí le he llegado a ver y, este, ¿qué te puedo decir, no? Digo, finalmente son cosas que, que ¿cómo las controlas, no? Haz de cuenta, que no estuvieras de acuerdo, o sea, ¿cómo lo controlas, no? Pues, no sé, no sé, yo creo que, yo no me meto, ¿no? A lo mejor en camisa de once varas. Señora, ¿teníamos? ¿Qué podemos hacer? Y mi comentario, finalmente, pues, no, no, como, no creo que sirva de mucho, ¿no? ¿Qué es la historia con don Vicente Fernández, la de su mamá con Vicente Fernández, cuál es, o cómo fue, ¿no? No, una relación de toda la vida. O sea, mi mamá, la verdad, ya era Lola Beltrán cuando Vicente surge, ¿no? Porque mi mamá surge en el cincuenta, ¿no? Y, bueno, pero trabajaron mucho juntos, hicieron programas de televisión, viajaron mucho a España, le cantaron al rey de España, el rey emérito, ¿no? El don Juan Carlos, este, padre del actual rey, y, y bueno, pues, en las caravanas de don Guillermo Vallejo, digo, ustedes están muy jóvenes, ¿no? Pero unas caravanas que se hacían donde, donde destacaban, iban destacando, pues, los artistas hasta que realmente, pues, ya se consolidaban, ¿no? Ahí empezó Juan Gabriel, o sea, María Victoria, este, Piporro, en fin, infinidad de artistas muy, muy importantes, en donde eran caravanas que se hacían en camiones, imagínense. Si bien la serie de Señora Madre estaría basada en su libro, que, obviamente, que mejor de primera mano que la de usted, ¿también se podrían incluir comentarios, experiencias del señor Quintín? Sí, claro, por supuesto. ¿Cómo es la relación? Él tiene mucho que contar, ¿no? Sí, 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 claro. De hecho, en el libro, o, o, evidentemente, lo, hablo de él, ¿no? Y yo, y hablo de mí misma, pues, muy poquito, ¿no? Este, pero, y menciono a mi papá, y menciono, pues, toda su trayectoria, el día que murió, el impacto que causó, en fin, la verdad, sí fue un gran trabajo, y, y es parte de la vida de mamá, por supuesto.